Mi nombre es Ana Castro, Miraflorina. Estoy postulando para delegada de la Junta Vecinal de la Zona 11A de San Antonio. Si votas por mí, trabajaré para impulsar. Uno, seguridad, porque en nuestra zona, por ser limítrofe de Surquillo, sufrimos constantes robos. Dos, mantenimiento y renovación de veredas, pistas y áreas verdes, que están completamente olvidadas desde hace más de 10 años. Y tres, mejorar el ordenamiento de nuestro parqueo, que a nosotros como vecinos nos invaden constantemente nuestras áreas de parqueo y no podemos usarlo siendo nosotros los vecinos. Por eso, vecino de San Antonio, piensa en nuestros problemas a resolver y apóyame con tu voto marcando el número uno, el 8 de marzo. Mi nombre es Ana Castro, soy de la Zona 11A de San Antonio y mi lista es el número uno.